Muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares y me encuentro en este momento aquí en Plaza Caracol, esa que usted ve al fondo es la avenida Los Tules. Estoy frente a una de estas máquinas de venta y recarga de la InnovaCard, esta tarjeta que va a funcionar para el nuevo sistema de transporte público aquí en Puerto Vallarta, el modelo Ruta Empresa. Muchas personas se han preguntado cómo es que funcionan estas tarjetas, si van a estar en lugares públicos, en los Soxos, incluso nos han preguntado. Aquí está uno de los cuatro puntos, este es un punto, tengo entendido que Pitillar, la delegación, es otro punto. ¿Cuáles son los otros dos? En el Coapinole, ahí en la esquina de Ecuador, donde está el Asilo de Ancianos, en frente. Y el otro punto se encuentra en Sam's, ahí en el crucero del Pitillar. Ahí están los cuatro puntos, en donde usted va a poder comprar y recargar la InnovaCard. La intención de esta transmisión es mostrarles cómo se compra y posteriormente cómo se recarga. Vamos a acercarnos y usted ve aquí que dice venta, recargar y aceptar. Le vamos a poner en venta y aquí dice ingrese efectivo compra $20 pesos. Esa es de allá. Vamos a ponerle el billete de $20 pesos y aquí me lo tiene que aceptar ahorita. Lo está leyendo, ya me lo aceptó. Entonces le vamos a presionar a aceptar y nos va a caer aquí nuestra tarjeta. Y aquí nos va a dar nuestro ticket. Esta tarjeta, en esa parte superior, donde están los numeritos, ahí tiene el chip. Ese chip es el que usted va a pasar por la máquina. Pero voy a mostrarles también el ticket. Aquí dice venta de tarjeta $13 pesos, saldo monedero $7 pesos. ¿A qué se refiere con esto? La tarjeta le costó $13 pesos y trae $7 pesos de saldo. Y muchas personas se preguntan, ¿y por qué $7 pesos de saldo? Se supone que trae un pasaje y cuesta $7.50. Nos explica la señorita que está aquí dando la asesoría. Que tú vas a poder pasar la tarjeta y los $0.50 que te faltan se te van a descontar de tu siguiente recarga. Es decir, si tú pasas tu tarjeta y te faltaron los $0.50, cuando recargues luego $10, $20, $50 pesos, se te van a descontar esos $0.50 que tú quedaste a deber. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya compramos la tarjeta. Aquí dice colocar tarjeta para recarga. Vamos a presionarle aquí al botón de recarga. Vamos a colocar la tarjeta aquí. Ya te dice que tienes $7 pesos de saldo. Vamos a ponerle $20 pesos extras. Bueno, tengo que presionarle nuevamente recarga. Vamos a ponerle los $20 pesos extras. Y me va a decir ahorita que en lugar de tener $7 pesos de la compra, tendré $27 pesos. Vamos a ponerle en aceptar recargando. Ahora sí, ya me dice ahí, retire tarjeta. La retiramos y me dice que ya tengo $27. Bueno, ya no alcancé a poner la pantalla donde decía que tenía los $27 pesos. Pero aquí nos va a dar nuevamente el ticket. En este ticket, que ahorita les muestro, ya dice efectivo $20 pesos. Es la recarga que acabo de hacer. Saldo tenía yo $7 pesos de cuando la compré. Adeudo $0 pesos. Esto es lo que les comentaba. Les da $7 pesos al comprarla. Si ustedes la utilizan, van a tener un adeudo de $0.50 que automáticamente se les va a descontar y te dice el saldo total que tú tienes. En este caso, yo tengo $27 pesos en mi tarjeta que acabo de comprar. Vamos a poner un ejemplo. Esta es información que la señorita que está aquí dando la asesoría nos acaba de dar a Vallarta Independiente. Si usted utiliza su tarjeta y de repente le quedan $3 pesos y no tiene posibilidad de ir a una de estas máquinas de recarga, usted va a poder acudir al camión, pasar la tarjeta, tomándola de esta manera, porque en esos numeritos es en donde se encuentra el chip, y va a poder subir al camión aunque tenga $2, $3, $4 pesos. Y a la siguiente ocasión que usted ponga una recarga, lo que le faltaba para los $7.50 se le van a descontar automáticamente. Esto se llaman pasajes de emergencia. Es para aquellas personas que tengan por lo menos $0.50 de saldo en su tarjeta y necesiten de manera urgente utilizar un camión, insisto. Van a poder subirse y a la siguiente ocasión ya van a recibir el descuento en su próxima recarga. Es un sistema bastante sencillo de utilizar. Aquí están las máquinas, repito, en Plaza Caracol, aquí sobre Avenida Los Tules. Otra en la delegación del Pitillal, en la delegación ahí frente a la plaza. Otro más en el crucero de Pitillal, ahí en Sams. Y la cuarta máquina estará en la zona del Coapinole, allá en donde hay un salón, un estacionamiento de camiones. Usted seguramente si pasa por aquella zona, identificará el sitio que es justamente frente al asilo de ancianos. Daniel Farías, ¿en qué parte se compran? En estos cuatro puntos que yo les acabo de dar a conocer. Es muy sencillo, me imagino que en los otros cuatro habrá gente como tú. También hay jovencitos, y esta nota usted la puede ver desde el fin de semana pasado en Vallarta Independiente. Hay jovencitos que se están subiendo a los camiones a venderlas en 20 pesos. Entonces, ahí está la invitación para sumarnos todos a este modelo de ruta empresa. Ahora, ha habido reportes que dicen que las tarjetas no traen saldo, porque las tomamos así y las pasamos de esa manera en la maquinita del camión. Me comenta la señorita que como la tomamos así, estamos bloqueando el chip. Entonces, tenemos que tomarla de otra forma para que ahí en esa esquina donde usted ve los números, ahí está el chip, no se bloquee y pueda pasar sin ningún tipo de problema por la máquina. Se toma así o se toma así. Se pasa únicamente y ya queda solucionado ese problema. Me comenta la señorita, me lo escribe en la mano porque no quiere salir en el video, que también en las propias unidades se pueden hacer las recargas del saldo de estas tarjetitas que van a ser indispensables para que usted vaya tomando toda la información. Me comentan, ¿y cómo se realizará el descuento de los estudiantes? Ahí directamente los estudiantes tienen que ir a unirse a este edificio que se encuentra sobre Avenida Grandes Lagos y les van a tener que dar una tarjeta a los estudiantes. Es únicamente para ellos y en esa tarjeta pues ya vendrá, en este caso, en lugar de darlos en físico vendrán como en tipo saldo los bienevales para poder pasarla, pero eso ya es tarea del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y también de la, por supuesto, de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Jalisco. Los estudiantes tienen que ir directamente a unirse, solicitar esta tarjeta y ya de esa manera tendrán, pues, su descuento de estudiantes. ¿También para menores de edad? ¿También para menores de edad? ¿5 años a 12 años? A ver, ¿no nos quieres explicar mejor? Sí. Bueno, aquí tenemos a la señorita, nada más le voy a pedir que hable fuerte porque estamos en transmisión en vivo. Me comenta algo de pequeños de 5 a 12 años de edad. Sí, también para los pequeños de 5 a 12 años de edad, tienen que acudir a la unirse con qué documentos, acta de nacimiento, comprobante de papá o mamá de la hija y su CUR, para que puedan darle su tarjeta a ellos de menor de edad. Estudiantes, estamos hablando que es secundaria, preparatoria, licenciatura, con su credencial vigente, el CUR y este... ¿Y un comprobante de estudios? Sí, tienen su credencial vigente. Con eso, ok. Comprobante del CUR, su credencial vigente, y si es menor de edad, estamos hablando que elige de papá o mamá. Si es mayor de edad, elige de él. ¿Y eso directamente en unirse? En la unirse, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde, y también para los adultos mayores de 60 años en adelante, también tienen que ir a recuperar su tarjeta de mayor de edad, y también los de discapacidad. ¿Qué documentos son para ellos? Es comprobante del IFE, INAPAM o INCEN, y también el CUR. Perfecto, pues ahí está la información. No lo voy a hacer de nuevo, pero voy a repetir rápidamente cómo se compra una tarjeta. Venimos a la máquina, le ponemos en venta, le colocamos los 20 pesos aquí, y en la parte de abajo nos va a salir de aquí la tarjeta y aquí arriba el ticket. Eso es para la compra. Para la recarga, tenemos que ponerle aquí en recargar, nos va a solicitar colocar la tarjeta, le damos otra vez en recargar, le metemos aquí el saldo, el dinero, una vez que lo lea, le vamos a poner en aceptar, y aquí te va a decir, recargando tarjeta, no la retire. Ya cuando apruebe esta pantallita, retiramos la tarjeta sin ningún problema, y nos va a aparecer nuevamente el ticket aquí abajo, en donde va a decir, el saldo que tenías, si tenías algún tipo de adeudo, y el nuevo saldo que tienes luego de la recarga. Es muy, muy sencillo de verdad, de utilizar esta maquinita, y pues yo le recomiendo que se apure, que si vea los chavos arriba de las unidades, también se las compren, porque van a ser indispensables para el nuevo modelo de transporte ruta empresa, que en teoría tendría que funcionar al 100%, más o menos para el último trimestre del año, ya con el 100% de las unidades, ya los choferes no están recibiendo efectivo, si usted no trae su tarjeta, debe traer los 7 pesos con 50 centavos justos, porque las alcancías no dan cambio, entonces, para evitarse ese problema, de si traes o no traes cambio, hay que comprar las tarjetitas, es muy sencillo, se le puede recargar desde, tengo entendido, 50 centavos, desde 50 centavos, se le puede hacer la recarga, hasta 250 pesos, es de verdad muy sencillo, de poder utilizarlo, tengo un par de mensajes, dice, los estudiantes que no hayan hecho trámite, para bienevales, pueden acudir por su tarjeta de descuento, si pueden acudir, es la tarjeta que ya se daba, en la zona metropolitana de Guadalajara, todos los estudiantes, pueden acudir, directamente, pasele joven, pasele, vamos a platicar para acá, porque el joven parece, que quiere recargar, pero no, no quiere salir a cámara, todos los estudiantes, únicamente, con su comprobante de estudios, o con su tarjeta, su credencial, en este caso vigente, pueden acudir, para el tema, de los descuentos, y dice, Angie Mesa, como harán los turistas, pues los turistas, pueden venir también, por su tarjetita, o en ese caso, cuando tengan las monedas, tratar de, de traerlos, siete pesos, con cincuenta centavos, y, seguramente, me dice la muchacha, que se va a poner, otra maquinita, de este tipo, en el aeropuerto, y estoy yo seguro, que, en el aeropuerto, y en muchos otros sitios más, hasta ahorita, son cuatro puntos, de venta, y de recarga, pero, estos módulos, estas máquinas, tienen que reproducirse, de manera importante, porque somos, decenas de miles, de usuarios, los que vamos a utilizar, este nuevo sistema, de transporte público, si ya no hay más dudas, al respecto, háganmelo saber, para finalizar la transmisión, ahorita me encuentro, aquí, perfectamente listo, para, darle, a conocer, toda la información, pertinente, y, de todas maneras, pues nosotros finalizamos la transmisión, el video, ahí se queda, y, pueden ver, lo que resta, o lo que necesiten, en la, en el video, que se queda, como transmisión, en vivo, para que, todas las dudas, que tengan, se puedan despejar, Bernardo Peña, duda, te espero, un momento, Bernardo, para que me des, a conocer, tu duda, Juan José Pérez Gómez, está guapo el joven, no sé, a qué te refieras, estamos esperando, que Bernardo, me externe, su preocupación, su duda, para ya, dar por finalizada, esta transmisión, en vivo, estoy en Plaza Caracol, aquí en, en una de las salidas, la que da, a la avenida, Los Tules, que posteriormente, se convierte, en Avenida México, ya pasando, la unidad municipal, administrativa, esta carretera, aquí está, en la salida, de Plaza Caracol, la máquina, Bernardo Peña, escríbeme, tu duda, o me estás, cotorreando, nada más, bueno, vamos a tratar, de contestar, todas las dudas, a través del inbox, de Vallarta Independiente, háganos, saber cuál es, el cuestionamiento, y nosotros, con todo gusto, estaremos, respondiendo, a cada uno, de ellos, muchísimas gracias, a todas las personas, que estuvieron, con nosotros, que compartieron, ojalá, me ayuden a compartir, para que esta información, llegue, a toda la ciudadanía, se explicó, de una manera, súper sencilla, y, ojalá, de verdad, me ayuden a compartir, y a comentar, para que trascienda, esta misma transmisión, soy Milton Colmenares, y les deseo que tenga, una excelente tarde de viernes.